Hola chicas, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien. El día de hoy les traigo la primera parte o el primer episodio de una serie que ustedes me han pedido muchísimo. Al principio no estaba muy segura si hacerlo o no. Después dije, ¿sabes qué? Sí, es una muy buena idea hacer este video de depuración de mi maquillaje. Les puedo decir, chicos, que yo tengo maquillaje desde antes de haber comenzado YouTube, así que me alegra mucho poder hacer esta serie y compartir con ustedes las cositas que vamos a estar dejando a un lado, que vamos a estar donando o que vamos a estar tirando porque como les digo, hay maquillajes que llevan muchísimo, pero muchísimo tiempo aquí conmigo y si ustedes no saben, los maquillajes también tienen fecha de expiración a lo mejor y uno no se da tanto de cuenta, pero sí tienen fecha de expiración. Entonces vamos a estar revisando todas esas cosas. Al principio cuando les hice mi colección de maquillaje, tenía todo bastante ordenado, pero a medida que me estuve llegando muchas cosas, tengo demasiado desastre. Creo que tengo gabinetes que tienen de todo, no está tan ordenado como estaba antes. Así que esta serie no va a ser por secciones, no va a ser que si este día va a ser iluminador o este día va a ser bronceador o este día va a ser base. Como lo tengo pensado hacer es ir por cada gabinete que yo tengo. Puede que esta serie se haga bastante largo, espero les guste. Y al final cuando terminemos de depurar, de limpiar todo esto, les voy a estar haciendo mi colección de maquillaje. Así que antes de comenzar, chicos, les recuerdo que se pueden suscribir al canal un botoncito que está allá abajito que dice suscribir, prender la campanita en la televisión para que sean los primeros en ver mis videos y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde, pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar. Me acuerdo cuando les hice mi colección de maquillaje, chicos, y esto lo tenía espectacularmente hermoso, pero cuando les hice mi colección de maquillaje, creo que ya fue hace unos 2 años. Obviamente no me llegaba tanto maquillaje como me llega ahorita, así que por eso no tenía este desorden que ustedes están viendo por acá. También como pueden ver, como les dije, no voy a hacer esto por orden porque obviamente no tengo esto por orden. Lo que vamos a hacer es hacerlo por cajoncitos y eso lo vamos a hacer. Así que vamos a empezar con este primer cajoncito que viéndolo así, me dan ganas es de no limpiarlo porque, oh my god, tengo demasiado desastre. Vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a hacer esto. Como les dije también, gracias a ustedes es que voy a por fin limpiar esto, tener esto más organizado. Por acá tenemos este que es el Benefit 24 Hour Brow Setting. Este productito sí lo tengo aquí y lo voy a dejar, como pueden ver, está nuevo porque lo utilizo mucho. Ustedes saben que mis cejas son demasiado locas, se mueven para todos lados. Es algo de que siempre tengo que utilizar productos para las cejas, así que este lo voy a estar dejando aquí a un lado. Por cierto, yo tengo una cajita aquí de este lado en donde voy a estar colocando el maquillaje que no sirve y otra cajita no estar colocando maquillaje que voy a donar. Por acá tenemos este otro. Por cierto, estoy grabando con mi cámara de vlog, espero y se esté viendo bien porque mi otra cámara es demasiado grande y para estar moviéndolo para todos lados es bastante difícil. Pero por acá tenemos este que es el Gimme Brow en el número 4. Estos son geles que yo utilizo ahorita, por lo menos que tengo la Micro Blending y que me maquillo a diario y se me manchan un poquito las cejas con base. Utilizo esto como para retocarlo. Y como pueden ver, este también está nuevo, lo voy a estar dejando a un lado. Por acá tengo este otro producto y este es el Ka Brow en la tonalidad 5 y es miniatura. Este también, como pueden ver, es nuevo, pero este lo voy a estar dejando a un lado. Este lo voy a estar regalando porque, como pueden ver, por acá tengo uno que ya está abierto, entonces no necesito el nuevo, así que lo voy a estar colocando aquí al lado en la cajita. Por acá tenemos este labial que es el Lime Crime y este labial se ve algo así. Este labial me vino en una cajita de misteriosa de esos videitos que hacía. Este todavía está bueno y este lo voy a estar colocando para regalar, para donar porque yo no soy mucho de utilizar estas tonalidades por alguna razón, no me encanta, no me gusta. Entonces lo voy a colocar también aquí a un lado. Tenemos por acá este Rimmel que también estoy haciendo un video y, oh my God, eso ya fue, creo que hace bastante tiempo. Esto sí, en definitivo, lo voy a estar botando. Esto ya no creo que sirva y aparte esto tampoco es algo que puedo regalar. Esto es para que las pestañas te crezcan, cosa que sí funcionó bastante, pero esto va para la basura. Por acá tenemos este lapicito de cejas. Este es de Cover Girl y esta, la puntita, es así bastante finita y esta se ve algo así. Les puedo decir que me gusta bastante el color, pero no me gusta mucho la punta y creo que tampoco me gusta mucho que es bastante durito en el momento de hacer las cejas. Entonces este lo voy a colocar a un lado, no lo va a estar regalando porque también le hace falta aquí la tapita. Por acá tengo otro producto para las cejas y este es el de Pop Beauty. Este no sé por qué no lo he utilizado. Este color se ve algo así. Creo que, como pueden ver, se parecen muchísimo a las dos tonalidades. Este lo voy a estar colocando en la cajita de regalar porque esto no me llegó hace mucho. Por acá tengo este otro corrector de Tark. Es el Shade Shape. Y aquí me llegó una visita, ochito. Y este es en la tonalidad Light Medium, que es el que yo siempre utilizo. Esto me lo envió Ulta, está nuevecito. Este lo voy a estar dejando aquí porque es un corrector que me gusta para algunas ocasiones. Así que lo voy a estar dejando ahí a un lado. Tengo por acá esta esponjita que está bien, bien sucia. Y esta esponjita es de Flower Beauty. Esta esponjita la verdad me encanta. No sé por qué la he dejado de utilizar. Creo que es porque lo tengo metido aquí y casi no reviso estas gavetas, chicos. Porque por acá tengo un carrito donde tengo cosas que lo más probable es que también hagamos una depuración ahí. Entonces, por eso no la he utilizado. Pero esta la voy a dejar a un lado. Solamente hay que lavarlo, solamente está sucia. Por acá tengo esto que es el Fall Proof Brow Powder en el número 3. Hubo un tiempo que utilizaba este bastante. Pero yo soy como por temporada. Algunas veces siento que en unos meses me hago las cejas espectaculares. Otros meses siento que me las hago fatal. Otros meses utilizo diferentes productos y así. Y este lo estoy utilizando bastante. Ya no lo utilizo. Así que este lo voy a dejar a un ladito también. Este lo voy a donar porque es un producto que lo he utilizado. Pero prácticamente no tanto. Así que lo voy a estar colocando en la cajita de donación. Por acá tengo este rimel de BH Cosmetics. Y este rimel... Oh my God. Creo que lleva bastante, bastante tiempo conmigo. Creo que fue cuando BH Cosmetics me mandó una cajita por primera vez. Este lo voy a estar botando porque es bastante, bastante viejo. Y se supone que los rimeles uno debería ir cambiándolos cada cierto tiempo. Por acá tengo este que es la pega de NYX para pegar glitter. Este sí lo voy a estar dejando por acá porque ese lo compré no hace mucho. No lo he utilizado tanto. Por acá tengo otro Woof Proof Brow. Y este es un poquito más oscuro. Este es en el número 5. Este también lo voy a estar colocando para donar. Por acá tengo esto que ya ni siquiera sé qué es esto. Oh, estas son las tintas que miren. Ustedes pueden ver que ya está como medio no pinta. Pero estas son las tintas para las cejas que sacó Camila Cabello con Loyal. Esto ya lleva tiempito así que esto también lo va a botar. Y bueno, ustedes pudieron ver. Cuando quise hacer el swatch salió como una grasita. Así que lo voy a estar botando. Por acá tenemos otro lapicito para las cejas. Y este es de Milani. Miren lo suavecito que es este. Este no sé por qué lo tengo aquí. Bueno, sí sé. Yo no soy mucho de utilizar lápices para las cejas. Me gustan más las pomadas. O dependiendo de la ocasión utilizo lo que me aparezca primero, por decirlo así. Pero ustedes pudieron ver. El color me encanta y lo suavecito que es. Así que este lo voy a estar colocando aquí arribita. Por acá tengo este otro lapicito de Benefit. Esto es otra de las cosas. Hay cosas que no tienen tapa. Yo no sé por qué yo soy así. Y este es el número 5. Que miren, como no tiene tapa se me seca. Y tengo que tener más cuidado en eso. Si no cierran bien los productos se puede secar. Pero este es el color que yo utilizo. Es el 5. Este lo voy a botar. Porque como pudieron ver ya está seco. Al igual que este otro que está por acá. A ver, miren. Miren lo seco que está. Así que estos productitos de Benefit lo voy a estar botando. Porque obviamente no sirven. Y miren, aquí está la tapita. Yo no sé por qué simplemente no les pongo la tapa y ya. Aquí está este otro producto que es parte del rímel que hace que las pestañas crezcan. Este va para la basura. Por acá tengo este rímel de The Bomb. Este rímel no me gustó mucho porque me baja las pestañas. Lo utilicé una sola vez. No creo guardarlo. Lo voy a preguntar a mi mamá a ver si ella lo quiere. Porque los rímeles como tal si no quiero regalarlos. Estos sí o son míos o los voto. Así que este lo voy a colocar aquí solamente para preguntarle a mi mamá si lo quiere. Por acá tengo otro Cat Brow de Benefit. Este es en la tonalidad 3. Esta tonalidad 3, no sé. Es que los productos de Benefit me parecen muy difíciles las tonalidades de las cejas. Nunca he encontrado el exacto. Está ahí. Lo siento como muy clarito para mi ceja. Pero a la misma vez cuando cargo la micro bending es perfecta. Esto lo voy a estar colocando en un lado porque ellos ya no me envían el número 3. Ellos me envían el 5. Entonces lo voy a dejar ahí por si lo necesito. Por acá tengo este highlighter de Benefit. Esto es para iluminarte las cejas cuando te lo termines de hacer. Este lo voy a estar dejando aquí también. Porque creo que es el único que tengo. Sí, creo que sí. Ahí vamos a ver cuando ya limpiemos esto. Por acá tengo esto. Este es un highlighter de Morphe en lapicitos. Estos me gustan porque si ustedes han visto mis videos, ahorita estoy utilizando bastante un lapicito así de Morphe para hacerme el Cat Crease. Este es doradito. Es un highlighter. Este lo voy a estar dejando por si acaso me quiero hacer el Cat Crease dorado. Por acá tengo este iluminador mini de The Ball. Este lo voy a estar dejando por supuesto. Ustedes me piden mucho que les haga videito de productos mini. Por eso están todos estos aquí. Por cierto, lo voy a estar sacando de una vez. A un lado porque son productos que no voy a estar desechando, que no voy a estar botando. Porque los puedo utilizar para otro videito de productos minis. Así que dejen, aprovecho. Saco todo lo que son productos minis. Por acá tengo estos productos de Morphe. Creo que este es la pomada. Y miren cómo está. No sé por qué nunca lo utilicé como tal. Pero ahí está. Este lo voy a estar donando porque es que ya tengo demasiados productos para cejas. Siempre utilizo los mismos. Así que para qué tenerlos si no lo voy a utilizar. Así que este va a pasar para donación. Por acá tengo este gel de Morphe también. Y este es un delineador que tiene como destello. Este lo voy a estar botando porque, miren, está durísimo. Esto ya ni siquiera sirve. Por acá tengo otro producto de cejas. Y miren, nuevecito chicos, sin utilizar. Así que este lo voy a estar colocando en la caja de donación. Este es una base mini. Así que lo voy a estar sacando por acá. Por acá tengo esto. Que por cierto, esto me llegó... No sé mucho de Colourpop. Pero miren, vino como dañado. Intenté meterle esto y nada. Y este es para colocar las sombritas separadas. Pero esto, se lo juro. Intento meterlo y nada. Voy a preguntarle a Peter a ver si me ayuda a arreglarlo. Este lo voy a estar dejando aquí a un lado. Por acá tengo este PopSocket. Que es el de mi teléfono. Este lo voy a poner aquí. Tengo por acá este también. Que es el Hot Mama de The Balm. Este es un producto mini. Vamos a colocarlo aquí a un lado. Tengo por acá este labial. Viéndolo así, se ve que es rojo. No sé si lo he utilizado. Déjenme ver. Oh, wow. Nunca lo había utilizado. Se ve que está nuevecito. Es más, ni siquiera lo voy a abrir. Porque está nuevecito este labial. Y lo que voy a hacer con este labial es donarlo. Porque está nuevo. Y no son muchos de mis colores. Es muy rosadito. Entonces, esto les va a servir a otra personita. Por acá tengo más cosas que voy a mover aquí. Porque... Ay, no. Tengo un desastre. Miren, yo buscando escarchas para hacerme el look. Y aquí los tengo. Ven, si no fueran por ustedes, nunca en mi vida no se acordaban que tengo esto. Y hay uno que está, pero botándose, horrible. Tengo estas escarchas de BH Cosmetic que yo creo que ni siquiera he utilizado. No, sí los he utilizado. Pero las escarchas como tal, aunque ellos le pongan fecha de expiración, no es algo que se vence. Entonces, o bueno, por lo menos yo siento que no. Entonces, esto es algo que yo utilizo bastante. Lo voy a estar colocando a un lado. O no es que utilizo porque ni siquiera tenía ni idea que los tenía. Pero sí, siempre he estado buscando para colocarme glitter. Aquí tengo uno negro de BH Cosmetic. Por acá tengo este. Y este no me... Ay. Oh my God, estoy haciendo un desastre. Creo que este lo compré para... Creo que hacer un video de Halloween. Así que este también lo voy a dejar a un lado. Tengo por acá estos que son de A.O.A. Studios. Esto yo lo estuve comprando con mi propio dinerito. Ellos no me lo enviaron. A pesar de que ellos me envían productos también. Así que esto también lo voy a poner a un lado. No sé por qué. No me acordaba que tenía esto. Esto me encanta para poder darle ese pop a los look. Como no tenía idea que los tenía. Nunca los había utilizado. Así que los voy a estar colocando aquí a un lado. Acá tengo más. Aquí tengo uno negro. Creo que debería este negro como... Miren qué lindo. Unirlo con el de BH Cosmetic. Pero no sé si serían el mismo material. El mismo estilo. No sé. Así que mejor lo dejo ahí. Tengo por acá este otro que también es como negro. Y miren. Este es como... ¡Wow! Este me hubiese servido mucho para un look de Navidad. Y hay uno que se me botó. Y no sé cuál es. Y está hecho un desastre esto. Lo voy a tener que limpiar. Por acá tengo este que es un producto mini. Así que lo voy a dejar a un lado también. Por acá tengo estas brochitas. No sé qué hacer con estas brochitas. No son brochitas que yo utilicé. Ahorita ustedes van a ver en la siguiente gaveta cómo tengo de estas brochitas. Creo que los voy a donar. Puede ser que otras personas las puedan utilizar. Así que lo voy a colocar aquí en la cajita. Tengo por acá este producto de Revlon que la verdad no me gustó para nada. Y miren. Lo dejé abierto. Y ya debe estar más seco que bueno pues. Pero también es para las cejas. Es prácticamente un gel para cejas con color. Pero este estilo nunca me gustó. Así que lo voy a estar tirando. Traté de limpiarme las manos a ver si todas las carchas se me quitan. Pero lo más probable es que se me siga pegando. Por acá tengo un lapicito. Y este es para los labios. Nunca me ha gustado como tal utilizar lápiz para los labios. Porque tengo los labios muy grandes. Y siento que hace que se me vean más. Pero ahorita lo estoy utilizando bastante. Así que este lo voy a dejar. Como pueden ver es como una tonalidad rojiza. Así que lo voy a estar dejando aquí arriba. Por acá tengo este rímel. Que es el Pat Cobain. Este rímel no sé. Ustedes saben que antes de mi cirugía no utilizaba rímel. E incluso me llegaban rímeles. Y yo utilizaba para tratar de ver si me servían o no. No creo que me haya servido este rímel. Por lo que no es waterproof. Los rímeles que no son waterproof. Les puedo decir que no me sirven para nada. Y mi rímel favorito es el de Yuya. Que por cierto me tengo que comprar otro más. Así que este lo voy a estar tirando. Porque creo que este ya lleva tiempito. Y se supone que esto se vence en seis meses. Se supone que los rímeles hay que cambiarlo cada seis meses. Por acá tengo más lapicitos. Como pueden ver tengo este otro de NYX. No sé de dónde me llegó estos lapicitos. Creo que estos lapicitos me los envió Ulta. En la cajita que ellos me enviaron. Así que este lo voy a colocar aquí. Tengo más lápices por acá. Que ustedes saben que estoy utilizando más. Tengo por acá estos chicos. Estos delineadores. Me llegó no hace mucho de Rimmel London. Y les puedo decir que me fascina chicos. Aunque bueno. Este no me gusta tanto. Oh my god. Miren. Porque les muestro aquí el naranja. Lo lindo que es. Este no me gusta tanto el color. Y estaba nuevecito. Este sí lo he utilizado. Miren qué lindo. Es que no es tan brillante como el naranja. Así que el naranja lo voy a dejar. Este lo voy a donar. Porque no está nuevecito. Solamente le hice el swatch. Creo que cualquier otra persona sí le gustaría esta tonalidad. Así que lo voy a donar. Voy a poner esto. Que son productos mini a un lado nuevamente. Tengo por acá esto. Los Super Shock de Colourpop. Estas sombras la verdad me encantan. Miren. Son muy lindos. Tengo bastantes. Porque ellos siempre envían. Pero siempre se me olvida utilizarlo. Por alguna razón. Porque creo que es porque las sombras por lo general. Tienen tonalidades así doradas. Unitas. Este lo voy a estar dejando en la partecita de arriba. Por ahora. Porque sé que debo tener más. Entonces si tengo más colores iguales. Voy a estar donando algunos. Tengo por acá esta pomada de Anastasia. En la tonalidad y Bonnie. Y esta tonalidad es una controversia. Muchos de ustedes no les gusta. Porque es muy, muy oscuro. Pero como pueden ver ustedes. Está casi nuevo. Lo voy a estar dejando para utilizarlo. No sé. Cuando ya no tenga el microblending. O para utilizarlo al final de las cejas. Por acá tengo esta otra pomada. Y esta es de L.A. Y como pueden ver. Está nuevecito. Prácticamente le hice el swatch. Creo que sí me gustó bastante. Pero nuevamente siempre vuelvo a lo mismo. Entonces lo voy a estar donando. Porque está prácticamente nuevo. Esto por supuesto lo voy a dejar. Esto me cuesta mucho encontrarlo. Y son mis pegas favoritas. De pestañas de House of Lashes. En la tonalidad transparente. Por lo general ahorita Salesforce está teniendo solamente el negro. Así que me di a la tarea una vez en comprar muchísimo en la website. Por eso todavía lo tengo aquí. Por acá tenemos más lapicitos. Voy a estar colocando los lapicitos aquí a un lado. Pero si tengo tonalidades parecidas o iguales. Vamos a estar por supuesto regalando. O tirando algunos que estén secos. Porque como pueden ver. Dejo cosas abiertas. Por acá tengo este lápiz de Morphe. Y este es un lápiz para las cejas. Ustedes saben que no soy muy amante de estos. Que son así de puntita. Este no lo va a hacer el swatch. Porque está prácticamente nuevo. Este lo vamos a estar obviamente donando. Por acá tenemos otro Rimmel. Que nuevamente creo que tiene muchísimo tiempo ya conmigo. Este lo voy a estar botando. Por acá tenemos otro lapicito de Milani. Este lo compré. Creo que no hace mucho cuando les hice el video. De probando productos de Milani. Este color me gusta bastante. Y es bastante suavecito. Así que lo voy a estar colocando aquí. Como les digo. Los lápices por el momento los dejo ahí. Porque en la gaveta de abajo. Es donde están los lápices como tal. Entonces si tengo colores repetidos. Pues por supuesto vamos a estar regalando algunos. Esto por supuesto es basura. Por acá tengo este rubor. Que es de Bare Mineral. Creo que este también me lo mandó Ulta. Y no sé por qué lo tengo aquí. Esto es para mi mamá. Por lo general yo tengo una cajita. Que es para los productos de ella. Las cosas que yo le envío. Tengo por acá esto. Que es un hidratante de Clinique. Que me dieron hace tiempo. Y miren esto ya está. Miren. Oh no. Este por supuesto lo vamos a estar botando. Por acá tengo este lapicito. Que es para cejas. Y este es de la marca Wonder Brow. Estuvo muy de moda. Miren. Ya ni sirve esto. Este lo va a estar botando. Wonder Brow estuvo famoso un tiempito. Porque tenían un producto que te colocabas en las cejas. Y te dejaba el color ahí. Y creo que muchas personas hicieron videíto. Pero luego de ahí creo que no sonó más. Así que este lo va a estar botando. Porque no sirve. Por acá tengo este otro que es lo mismo. Es el highlighter de Morphe. Pero este de highlighter no tiene absolutamente nada. Como pueden ver es rosadito. Este también me gusta utilizarlo para hacer el cut crease. Así que este lo voy a estar colocando aquí arriba. Por acá tenemos este que es un producto mini. Esto lo vamos a estar colocando arriba. Ese es el de The Ball. Tenemos por supuesto mi esponjita favorita. Esto obviamente lo debo que guardar. Tengo extra porque saben que me encantan las esponjitas de Wet n Wild. Por acá tengo más cositas. Exacto. Aquí tengo otro potecito de escarcha. Vamos a ponerlo aquí. Tengo por acá este lapicito. Que yo creo que no pegó mucho que digamos. Y la verdad siendo les honesta a mí no me gustó mucho. Porque es un lapicito que se acaba de nada chicos. Es tan suave que se acaba de nada. No sé. A mí personalmente no me gustó. Tiene muchos más productos. Porque yo no lo utilicé casi. Así que lo voy a estar dejando en la cajita de donación. Cualquier otra persona lo puede utilizar. Tengo por acá esto. Es un acondicionador para las pestañas de la marca THC. Que es una compañía creo que japonesa. Si no me equivoco nunca lo he abierto. Dice que se expira en seis meses. Entonces como nunca ha estado abierto. Creo que todavía sirve. Lo voy a dejar aquí a un lado para ver si me llegan a crecer mis pestañas. Tengo por acá este otro lapicito para las cejas. Y este es nuevamente de Benefit. Pero en la tonalidad 4. Pero como no soy muy amante de los lápices de puntita fina. Este lo voy a estar regalando. Por acá tengo esta esponjita que es de Morphe. Les voy a ser sincera. No me gustó para nada la esponjita de Morphe. Creo que por eso es que está metido ahí. Esto si le doy una buena limpiada con mi jabón sote. Lo puedo estar donando. Así que voy a colocar la cajita y luego lavarla. Por acá tengo este otro producto que es mini. Así que lo voy a estar colocando a un lado. Que es el Professional de Benefit. Tenemos por acá más setting brow. Como pueden ver también está nuevo. Y esto es algo que yo pues utilizo mucho. Así que lo vamos a estar colocando ahí. Tengo por acá esta brochita para las cejas. Este es algo que se utiliza bastante. Lo tengo aquí. No porque no lo utilice. Es porque tengo mucho. Pero nunca está de más tenerlo. Porque tengo que ponerme ya a ver qué brochitas me sirven. Qué brochitas no me sirven. Así que este lo voy a estar dejando aquí. Por acá tengo estos cristalitos. Que también. Si no me equivoco. Lo compré también para algo de Halloween. Y la verdad están súper lindos. Esto sirve para cualquier cosa. Hacerte las uñas. Para todo. Creo que esto lo compré hace tiempo en Amazon. Así que lo tengo aquí. Por acá tengo estos productos. Que son para limpiar las brochitas. Al principio me gustaba muchísimo. Pero luego como que. Lo dejé de utilizar. Así que esto lo voy a pasar a botar. Porque como pueden ver ustedes. Ya está bastante sucio. Lo que puedes hacer es. Cambiarle siempre esto. Pero la verdad. Antes me gustaba como le dije. Pero ya no me gustan tantos. Entonces esto lo voy a pasar a botar. Y ya para terminar. Nos queda esto. Tengo esto. Que es el sobrecito rojo. De nosotros. Los asiáticos. Donde colocamos dinero. Y tengo por acá. Este. Que es para tapar acné. De Clinique. Este lo compré. No hace mucho. Creo que cuando mi mamá estaba aquí. Porque estaba en oferta. Pero resulta que es muy claro. Y resulta que el otro que tengo. Es muy oscuro. Entonces como mi hermano. Es un poquito más blanquito que yo. Creo que se lo voy a estar mandando. A Venezuela. Y por último tenemos este. Que este no sé qué es. Solamente dice. Translucido. Oh ok. Es otro gel para las cejas. De Morphe. Miren que ni siquiera me acordaba. Que tenía esto. No me acuerdo si es bueno o no. Lo voy a estar dejando aquí. Para utilizarlo. Pero si no llega a servir. Me va a tocar. Para desecharlo. Y terminamos aquí chicos. Wow. No lo puedo creer. Voy a pasar a limpiar esto. Para luego organizar nuevamente. Lo que es esto del maquillaje. Y poder hacerles la colección de maquillaje. Y bueno chicos. Hasta aquí el primer episodio. De depurando mi colección de maquillaje. Espero que hayan disfrutado de este video. Gracias por estar aquí conmigo. Colocando el maquillaje que ya no sirve. Y el maquillaje que voy a estar donando. Como les dije al principio del video. Si no fuese por ustedes que me pidieron tanto. Este video yo no hubiese hecho esto. De depurar. De limpiar mi maquillaje. Y ver las cosas que sirven. Y las cosas que no sirven. Así que les agradezco muchísimo. Por pedirme mucho esta serie. Espero que lo hayan disfrutado. Y no se los olvide pasarse por acá. Para seguir viendo esta serie. Que va a estar un poquito larguito. Y espero que lo disfruten. Y si les gustó este videito. No olviden regalarme esos deditos arriba. No olviden suscribirse al canal. Si no lo han hecho. Prender la campanita de notificaciones. Para que sean los primeros en ver mis videos. Y les recuerdo que subo videos. Los martes, los viernes y los domingos. A las 3 de la tarde. Y por supuesto. No se les olvide seguirme a mí. En mis redes sociales. Para mantenernos en contacto. Y nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Gracias.